Para saborear la vida Jugarnos por nuestras convicciones no es fácil, ¿no es cierto? La tentación de ser camaleones y cambiar de color según la ocasión siempre es fuerte. Pero los resultados de jugarnos por nuestras convicciones valen la pena siempre. Como podemos verlo en la anécdota que te cuento hoy. Esto es Una Luz en el Camino. Un encuentro de amistad y de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. El 24 de junio de 1950 arrancaba el cuarto mundial de fútbol en el hoy mítico Estadio Maracaná. Los accesos del estadio no se alcanzaron a terminar, pero igualmente, y bajo una persistente lluvia, el equipo local y México salieron a la cancha. Sin embargo, el delegado de la FIFA se acercó a George Reader, árbitro inglés elegido para dirigir el encuentro, y le indicó que retrasara todo lo posible el inicio, ya que el presidente brasileño aún no llegaba. No obstante, el árbitro dio el pitazo inicial a la hora señalada. El presidente llegó más de media hora retrasado, y dicen los que estaban con él, y dijeron los que estaban cerca de él, que se molestó mucho de que no lo hubiesen esperado. Al final del partido, la prensa se le fue encima al árbitro para preguntarle por qué no había esperado al mandatario y su familia, a lo que Reader respondió que él acostumbraba a respetar los horarios y pedía lo mismo de los demás, sin importar la investidura. Además, aclaró que la prensa extranjera y los comentaristas de radio de todo el mundo estaban sujetos a un horario para poder hacer sus transmisiones. Dos semanas después, cuando se disputó la final entre Brasil y Uruguay, el presidente llegó al estadio junto con su comitiva media hora antes. Sí, claro, hay situaciones en las cuales necesitamos ser flexibles, pero no es lo mismo flexibilidad que laxitud. Lo flexible es fuerte, lo laxo no tiene estructura, se deforma, se desmorona. Necesitamos mantener nuestros principios y jugarnos por ellos para no deformarnos y convertirnos en cualquier otra cosa o directamente desmoronarnos. Hoy más que nunca, cuando se predica el todo vale o todo es relativo, qué importante es que reflexionemos acerca de aquellos principios que nos han sostenido personalmente, como familia y como sociedad, y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo hoy con esos principios? Te invito a que sigas reflexionando sobre esto mediante las lecturas del curso Por una Vida Mejor que obsequiamos en nuestro programa. Son 15 temas que te van a hacer bien al alma. Podés solicitarlos en nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162-26-1229 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. El curso Por una Vida Mejor es una recomendación de Una Luz en el Camino pensando en tu bienestar. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.